Bien amigos de Rancho Grupero, hemos llegado al segundo nivel de la Torre del Reloj de aquí de Pachuca. Estamos a lo que es la altura de las estatuas. Me comenta nuestro guía de turistas que cada estatua tiene un significado. Los vamos a invitar a que lo conozcan en nuestra página de Facebook Rancho Grupero Internacional o también pueden venir directamente aquí a el Reloj de Pachuca. Y bueno, nos van a dar permiso de que hagamos esto. Vamos a abrir la puerta donde está la maquinaria del Reloj, de este Reloj de Pachuca. A ver si no la... ahí la dejo. Y bueno, lo que vamos a ver aquí, nos comenta nuestro guía que no es una réplica, es el funcionamiento similar. Ya les voy a explicar a qué. La torre que está allá en Inglaterra, que conocemos como el Big Ben, está fabricada por esta tienda que es Den. ¿Dije comercial? No, no es comercial. Es para que nos ubiquemos. Entonces, esta máquina tiene más de 108 años y está en funcionamiento. Nos explican que ha tenido un desgaste de nada, un porcentaje de 0,0,0 por nada. Nos comenta que el péndulo es el que lo hace funcionar y él se apoya en el movimiento de la Tierra. Cuando deje de girar la Tierra, deje de girar el péndulo por balanceos y cosas ahí, ingeniería. Abre esta pequeña compás que apoya al engrane que nos manda a los segunderos. Aquí está. No lo toqué, para que no vean que le mueve la hora. Y bueno, esta es la hora que está allá afuera. También nos comentaban, no sé, lo vamos a hacer tal vez sin permiso o con permiso. Ya después abremos. Si no, nos regañan. Pero este alambrito está conectado a una campana. Vamos a checar. Qué fuerte sonó. Ya no lo voy a tocar más. Y de este lado tenemos un maneral, que es el que hace los contrapesos para las cosas que están allá arriba. Unos, ¿cómo les podemos llamar? Pues contrapesos vamos a llamarle. Y aquí, en esta manera, es como ellos le dan cuerda. Yo nada más le voy a hacer así, para que ustedes vean. Ahí está. Estoy dando cuerda al reloj de Pachuca. Y que se vea como este tensor va girando un cable. Que si me ayuda, mi amigo Oscar, ahí arriba, está un contrapeso que es el que hace que la cuerda funcione. Como los relojes antiguos de que hacen así su balanceo. Y bueno, esto es lo que está adentro del reloj de Pachuca. Los invitamos a que vengan. Está increíble ver una maquinaria en funcionamiento. Más de 100 años, piezas originales. Construido en Inglaterra. Y es el mismo fabricante que hizo el Big Bang. Bueno, vamos a ver más videos de Rancho Grupero. Y compartan este video. Recuerden like a nuestra página de Facebook. Y suscribirse a YouTube. Vamos a continuar con más. Yo sigo aquí dándole cuerda. Continuamos.